Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Ultra Sol y aquí seguimos con el episodio Rainbow Rocket Creo que no curé, creo que me... que guardé sin curar, ahí está Tengo que curar, vamos a ver a Lilia No sé si notará la chapa porque ya hemos conseguido la llave Y hoy, rapidito, rapidito Mira Mayuka, la puerta de los espejos está abierta y el transportador ha activado Sabía que podía contar contigo Ahora deja que cura tus Pokémon, gracias Me dé lengua la traba Venga, vamos Ojo que se viene... No, no se viene, iba a decir se viene Giovanni No, a... ¿Guechis? Vaya, vaya Ven para querer, me preguntaba por el motivo de tanto alboroto Y al llegar, hay una puerta que conduce a las entrañas del castillo abierta de par en par Al parecer, esos cabecillas de otro mundo no eran tan fuertes y al fin y al cabo ¿Quién eres tú? ¿Cómo... ¿Cómo le hay...? ¿Cómo le hayas hecho algo a mi madre? ¿Tu madre, dices? Así que tú eres la hija de la presenta Yo soy el gran Guechis, líder y creador del Equipo Plasma Ahí está Guechis Pidazo de personaje Lo que lleva así en el cuello, por aquí me recuerda a Lugia Chulísimo Provengo de un mundo paralelo al igual que esos otros a los que has derrotado Pero puedes estar tranquila, pequeña La presidenta se encuentra a salvo en la sala contigua Sumida en un plácido sueño ¡Madre! ¿Dónde vas, Lilia, tía? ¿Dónde vas? ¡Alto! No tan deprisa ¡Apártate! ¡Déjame ir con ella! Lamento no complacerte, pero no puedo permitir que sigas avanzando Pero sí me permitiré compartir una revelación que me sobrevino recientemente Tras un largo reflexión acerca del motivo por el que fui invocado desde mi mundo Estoy convencido de haber llegado por fin a la respuesta Mi propósito y destino es recorrer los diversos mundos liberados Liberando a cuantos Pokémon encuentre del Big Yugo al que lo someten los humanos Afianzando a la vez mi poder sobre todo esos mundos Vale, quiero liberarlos a todos Para hacer realidad mi visión es preciso contar con títeres adecuados que manejar a mi antojo Por ejemplo, alguien sin remordimientos Cuyo negro espíritu sea reflejo puro de la maligenidad Como el jefe del Team Rocket Yo vale Si juego bien mis cartas Si juego bien mis cartas Invistiendo como rey A semejante personaje de cara a la galería Yo me alzaré como el soberano indiscutible del universo entero Los seres humanos con sus Pedestres Ambiciones Resultan mucho más sencillos de manipular que un monstruo sin corazón humano Entenderás pues Que no te permite enfrentarte a quien pretendo entró O sea que no me dejas luchar contra yo Aún así ¿Insistes en desafiarme? Si tal es tu voluntad Sufre la más aprestante de las derrotas Ojo, combate contra ellos No sé a quien llevo de primeras Pues como que hay infernos A ver Cofaribus Vale Tengo que ser más rápido Estaba al 70 o 69 No me acuerdo Sin embargo Vale Psíquico debe de reventarlo No le echo bola a sombra Porque como no soy tipo Y sos fuerza Ojo Que cambia Ofensión objetiva Vale No pasa nada Otro psíquico y fuera O sonrastra todo Vale Psíquico Y Cofaribus Fuera Aquí tendrá Aceco Aresirón Aquí hay No sé Bueno Inferno sube a 71 Aerys sube a 69 Bufalán Tipo Lo voy a saber un poco De los auriculares Porque no oigo Una mierda Ahora sí Bufalán Es tipo Normal Y es que Johnny y Matías Son muy bien A ver 92 de velocidad Y Johnny 137 Vamos con Johnny Vamos con Johnny Estoy fatal de la alergia Bufalán Será más rápido Yo Machada Vale Soy yo más rápido Guay Y Bufalán Fuera Siguiente Hydricon Dragon Pero es que sé Quién es Dragón Siniestro A ver Qué tal El brillo mágico De ahí Siniestro Por cuatro O sea Por dos Es super Mega Hiper Ultra Efectivo Sí Ahí está Ahí creo Fuera Qué fácil Me lo pones Getchis B-Sharp Tipo Lucha No 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 Tipo Lucha No Tipo Lucha No Que tengo que sacar Tipo Lucha Vamos a sacar A Matías Porque Siniestro Normal Era No Siniestro A cero Veo Siniestro A cero Ay Mierda Quería hacerle Hecho De la temblor Y ahora he procedido Vale ¿Quién tiene más potencia? A bocajarlo 120 No Joder Le da terra temblor otra vez Lo mata No lo mata Debaja la velocidad Vale Competido Visar Se sube la velocidad Se sube el ataque Me va a reventar A ver 60 A bocajarlo Tío Aunque le podía haber hecho el Z Me va a bajar la defensa No pasa nada Porque la voy a cambiar Si tengo un Resi Run O tengo un Zekron Matías Sube al 58 Ah Al 58 Dime Al 68 Vale No No me esperaba este combate Contra Gitch Zekron Es decir No tiene Resi Run Zekron Era Dragón eléctrico Rayo hielo Rayo mágico No sé No sé No sé Saco a Gastrodon Me la juego enseguida Hostia tú Pero que pasa Yo soy más lento Me puedo reventar Zekron Hmm Interesante Cierra voltaje ¿Lo mataré? ¿De un rayo de hielo? Yo creo que no Guerra dragón Me hace avanzar de pupita Un rayo de hielo No lo mate Le quita poco Tío Lo intento envenenar A ver 159 Ah Vamos a intentar envenenarlo Guerra dragón Vale Ahora voy a curar a Zekian Que no me la critico Vale Envenenadito Y te tengo que reventar Con los rayos de hielo Aunque hubiera sido No sé si Vídeo mágico Hubiera sido mejor Pero bueno Da igual Lo he hecho Hecho esta Restaura todito A Zekian Este Gastrodon Cabezas de hielo No tiene que hacer poco Vale Y el veneno te chupa La vida Rayo hielo Guerra dragón Vale Lo aguanta bien Voy a tener que curarlo otra vez Porque no creo que aguante Ahí está Y Bastien No creo que aguante No hace falta No hace falta Zekian sube al 70 Estupedre mebundo Johnny sube al 70 Bien Y Gachis derrotado Que me gane Alguien Al que no conocen Ni en su casa Escucha que mi madre Si me conoce Tú Que me estás contando Tío Que significa esto Yo soy Gachis Creador del equipo plasma Y monarca perfecto Para el mundo conquistado Has perdido Has perdido Ahora déjame ver a mi madre Inconcebible Intolerable Ay Chachao Pero que le has hecho a Lilia Imbécil Majajaja Chiquilla estúpida Alguien como tú No tiene modo alguno De derrotarme Chacho Pero de que vas tío Es absoluta Y totalmente Impensable Tú Intruso insignificante Si la vida de esta chica Significa algo para ti Deja en el suelo Inmediatamente Todas tus pokeballs Eres despreciable Mayuka No le escuches Guarda silencio Por tu propio bien Eh Tus pokeballs Se entremecen Se estremecen ¿Significa eso Que tus pokemon Bullen de rabia? No importa Suéltalas ahora mismo Me niego Chaval Acaso no escuchas Lo que se te dice O es que no lo entiendes Directamente En cualquier caso No me dejas elección Despídete de la chica Ah Cromo Ojo Tan fiel a tus ambiciones Como de costumbre Veo que algunas cosas No cambian Tú Tú Era de esperar Ha pasado mucho tiempo Señorita Lilia Usted y yo Habíamos coincidido En el laboratorio En varias ocasiones ¿Lo recuerda? Ah ¿A Cromo? Ah Tú Mayuka Volvemos a vernos La señorita Zira Fue quien se puso En contacto conmigo Para solicitar mi ayuda Confío en que sabrá Perdonar Que me haya tomado La libertad De camuflar mi presencia Mediante mi acromáquina Para seguirla Con toda discreción Parece que el bueno De quechis Le está dando Algún que otro Quebradero de cabeza Aunque este No parece ser El quechis Que yo conozco Sino Uno de otro mundo ¿Así que tú eres El acromo de este mundo? Pero ¿Por qué querrías Tú Desbaratar mis planes? ¿No tienes motivo? Desde luego que sí Siempre te miras Antojado Como un ser despreciable ¿Te parece motivo Suficiente? ¡Eh! Siento como si me tirara De mi cuerpo ¡Maldición! ¡No! ¡Yas! A tomar viento Vuelvete a tu mundo Joder con el acromo este Como te lleves mal con él Te manda Allí a la luna Aún está en fase experimental Pero los resultados apuntan A que no hay problema Por usar de forma Repetida La acromaquina Número 1102 Es fabulosa Digna de llevar mi nombre Muchas gracias Muchas gracias por haberme salvado Acromo Pero ¿Qué has hecho con ese Tipo? Para entender No es un lugar sencillo He recalibrado El canal dimensional Para sintonizar Con su mundo de origen Y le he mandado de vuelta Pero queches es un rival temible Con un poder A la altura de su gran ambición Con un poco de suerte Haber experimentado la derrota Le hará replantearse Sus métodos En su mundo de origen Eso espero Por otro lado Los manos Entonces yo quisiera seguir estudiando En este lugar Este lugar Bueno pues entonces Mañana nos toca Contra Giovanni Porque lo voy a dejar Por aquí Porque Iba a decir Porque quiero y porque puedo Sí Pero porque quiero que Giovanni Se lleve un episodio Para él solo Cúrame a los Pokémon Ahí está Y mañana Seguimos Mañana por fin Nos toca El dueño Presidente O el que ha creado Todo esto Del team Raimond Giovanni Con su YouTube Tengo ganas De ver a su YouTube Así que nada Mañana nos vemos Adiós